en el CSTB de París, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en el que creó en 1983 el Equipo de Investigación Tecnologías y Materiales para Viviendas de Muy Bajo Coste. En 1987 creó y coordinó, hasta 1994, en el marco del programa iberoamericano CITED, el Subprograma de Tecnologías para Viviendas de Interés Social en Latinoamérica, en el que participaron 112 grupos de 19 países, y fue, en opinión de la CEPAL, el mayor esfuerzo de investigación jamás realizado en materia del hábitat popular en América Latina y el Caribe. Desde su creación, en 2006, es director de la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica de la Escuela Superior de Arquitectos de Madrid. Fue propuesto por el Consejo General de los Colegios de Arquitectos de España la Lista de Honor de las Naciones Unidas para el Hábitat, en 2006, por su constante dedicación al impulso de los asientos humanos en el tercer mundo, tanto en países africanos como iberoamericanos. Julián, cuando quieras, muchas gracias. En el intervalo de, pues a las 12, habrá disponibles un libro de Julián, del último libro que ha escrito para cada uno de ustedes. De un equipo de gente, pero bueno, dirigido por Julián Salas, para cada uno de ustedes. Cuando quieras. ¿Tengo que hablar de aquí? ¿Me ayudas? Buenos días, señoras y señores. Es un honor para mí realmente esta invitación de la Asociación de la Calidad y personalizada en nuestro amigo Tenorio. Muchas gracias por asistir, estamos lejos del centro de Madrid, realmente un esfuerzo por su parte y voy a tratar de, digamos, de dar todo lo que sé o lo que pueda saber. No puedo decir que voy a improvisar, llevo 40 años preparando esta conferencia, espero, digamos, saber llegar a ustedes. Obviamente no represento a ningún interés comercial ni ninguna patente y hablo muy libremente como creo que debe ser… Perdón. Bien, perdónenme hasta empezar. Como les decía, la idea que tengo, y ustedes dirán si lo consigo, es liberarme en cierto modo de un lenguaje académico o docente. He hecho una reflexión pensando en ustedes, en vosotras y en vosotros, si me permitís, como parte del sistema productivo en distintos aspectos y de lo que les voy a decir y que esté convencido, estoy muy convencido. O sea, puedo estar equivocado, pero profundamente equivocado. Bueno, no es que no esté dispuesto a cambiar, es que ya no puedo cambiar. Estoy en proceso ya, estoy amortizado y estoy en proceso, en cierto modo, de poder decir lo que creo que hay que decir. Diría de entrada, y no por ganarme, si es que pudiera, la atención de ustedes, es que voy a sostener algunas ideas como fundamentales. Por una parte, algo que he defendido hace mucho, y es enfocar la vivienda no como un todo, como una unidad, sino como el conjunto de unas partes. El conjunto de las partes, de muchas partes, en la que con toda seguridad hay aquí especialistas de cada uno de ellas, o productores de cada uno de ellas. Esa es una primera idea. La idea de que, a lo largo de… voy a hablar desde 1949, y ahora voy a decir por qué hasta este momento, el proceso de calidad de técnicas avanzadas de producción y, digamos, de la práctica, es sumamente importante en España. Hemos pasado épocas en que estábamos muy regresados, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en Francia, pues veía a Francia como para mí el paradigma, pero realmente por ahí no hay problema. Yo creo, y por una extracción, decir que el problema es un problema de proceso. El producto, ahí está, podrá hacerse, digamos, más caro o más barato a tener algunos problemas, o no saberlo integrar, pero yo creo que es un tema de proceso. Y es por eso que, con la colaboración de un grupo de profesionales de universidades, de empresas y de aquí de esta casa, hemos hecho este último libro, que para mí es un honor poder entregárselo a ustedes de parte del Instituto Roja y del Ministerio de entonces de la Vivienda, que nos financió este trabajo y que se dedica al proceso. Es decir, es la segunda parte y, por suerte, como se lo van a llevar para los dos brazos, bueno, pues ahí podrán verlo. Le llamo de la construcción mediante sistemas cerrados a la industrialización sutil de la edificación. Estrategias para incentivar la industrialización. O sea, esas estrategias o esos procesos. Verán ustedes, lo lamento y pido excusas, pero no me voy a cambiar. Mi ego es casi inconmensurable. Es decir, yo creo que si no tenemos un aprecio por lo que hacemos y sobre todo los que llevamos una vida más de estudio, pues verán ustedes algunos libros que no es con el ánimo de comercializar porque están prácticamente todos agotados. Bien, le voy a... empiezo con esto. Sé que no se lee, pero no la intención no leo, sino llamarme la atención a mí mismo y a ustedes. Mire, en el año 1949, que hace muchos años de esto, desde esta casa, don Eduardo Torroja, en el contexto de esa España, digamos, martirizada después de la guerra y en un contexto de una Europa que ya estaba lanzada y que había subsanado la gran herida de la Segunda Guerra Mundial, Torroja lanza una convocatoria mundial. En aquel momento que no había ni fax, ni internet, ni estas cosas, yo cuando veo las cajas, ahora le diré por qué, me quedé sorprendido. Un concurso mundial, en base yo creo que a su personalidad, sobre, para construir 50.000 viviendas anuales de carácter social, lo recalca, con una serie de condicionantes que fue objeto de una manografía, en la que a los que se iban a presentar el concurso le decía quién éramos, cómo estaba este país de mal, en el tema de materiales, de tecnología, etcétera, etcétera. Y lo sorprendente, lo sorprendente, repito, es que se presentan 87 trabajos. Son unas cajas impresionantes, obviamente hechas a mano, con tintas de colores, en fin, no tenían los medios de hoy día. Y venían de los países, bueno, no tienen objeto, muchos de Alemania, de Francia, de Inglaterra, pero venían del Congo Belga, una empresa francesa que había allí, muchos de Japón, de Sudáfrica, es decir, no les voy a molestar, pero están ahí todas las banderas. Y hay un libro que acaba de sacar el instituto con motivo de este magnífico, yo, en fin, si tuviera más tiempo, empezaría por hacer una tesis doctoral sobre esto, estoy lanzándome. Es la que, repito, están magníficamente detallados estos 89 proyectos. Algunos de ellos, o bastantes de ellos, fueron excluidos por, digamos, por no cumplir con las bases, pero realmente son procesos sumamente industrializados y es un compendio de los premios. Es decir, que no he sabido, a pesar de investigar, investigar con las manos, buscando por qué no se falló el concurso. Yo diría incluso, y lamento, que se prohibió por razones de tipo político y porque la industrialización de la construcción, ya en el año 49, hablaban de que iba a arrasar al sector, digamos, que iba a producir más paro del que había en este país. Mitos que están todavía, digamos, por desterrar. No se las condicionan las causas, pero el caso es que dieron 100.000 pesetas, pesetas, porque ahora se habla de millones de euros, 100.000 pesetas al ganador y tres premios de consolación de 10.000 pesetas, que yo creo que los gastos de correos y de las casas que mandaron, digamos, sobrepasaron esto. Aquí yo veo un hito impresionante en el que esta casa y la personalidad de don Eduardo quiere sacar un impulso para sacar de España su desarrollo en nuestra materia, en la materia de la construcción. Ya digo, lo sorprendente es la cabida y las alusiones y las referencias que tiene a nivel mundial este trabajo y para los que estamos hoy. Es decir, un poquito después, y bajo la suerte que he tenido personalmente en mi vida profesional, de encontrar a mi maestro, a mi amigo, al profesor José Antonio Fernández Ordóñez, que ustedes conocerán y que nos dejó relativamente joven, de coordinar durante tres años con una beca de la Fundación Juan Marx, un trabajo muy denso, un libro que se editó en 5.000 ejemplares en Barcelona y se agotó, y que casualmente o felizmente, porque nos presentamos, ganó el premio de UNESCO, el premio de la Autorroja, y que es un convenio, perdón, un proceso, que es verdad que han pasado muchos años, pero tampoco el sector nuestro se caracteriza por una investigación, porque no puede ser de otra manera, es una investigación o unos procesos de innovación relativamente lentos, pero es un trabajo, le decía a un joven interesado en estos temas, que me preguntaba por la entrevista que le hicimos y que está en el segundo tomo a Jean Prouvé, a Leoz y a tantos genios de aquel momento de estos temas, es un convenio o un proceso interesante, pero en un artículo que yo, perdónenme que me cita a mí mismo, en el año 87 yo decía, y sostengo esto, es decir, se ha sido muy injusto con la prefabricación de la posguerra española europea, y yo en el año 87, reconociendo, como hay que reconocer, que fue desastrosa la utilización que se hizo en esos años, digo textualmente, la prefabricación cerrada, esta de los grandes paneles de 4 o 5 toneladas y del tamaño de habitación o de suelo o de techo o de paredes, la prefabricación cerrada fue casi siempre el modo superandi el que se hizo uso cuando concurrían condiciones excepcionales, plazos de ejecución muy estrechos, hagan 1.200 viviendas en 24 meses, en aquella época era uso masivo de tecnologías no asimiladas, que llegaban aquí de manera compradas en alguna feria, en alguna fecia en Italia, proyectos de arquitectura que de la noche a la mañana pasaban de estar realizados en tradicional, concebidos en tradicional, y que se ejecutaban en prefabricado, y tenemos renuncio en la revista, señor arquitecto, sigue usted proyectando como siempre que nosotros se lo prefabricaremos, grave error, que no es de donde hay que hacer. Se contemplaba las posibilidades de que creciesen 3.000 o más viviendas en 18 meses con escaso presupuesto y beneficios muy generosos. Camus, del sistema Camus, dice no puedo más, es decir, vendo todo lo que hago, no puedo pensar, esto está siendo un desastre en el que soy copartícipe, textualmente casi esto, él tenía mala conciencia de lo que se hacía en Francia en este momento. Esto es poco afortunado, la construcción mediante el sistema de prefabricación cerrada. Hoy, decía yo en el año 87, la esencia se olvida y aparece la prefabricación como culpable. Es decir, sin saber mucho más, pasó a una crítica fedoz. Era una asignatura que no se daba o que era muy marginal en las escuelas de arquitectura porque venía con el estigma de que esto se acaba, esto ha sido una noche grande. Me permito, y con mucha licencia, porque estas no pueden ser así de esta manera tan ingeniero industrial. Establecer cuatro etapas y, bueno, he puesto desde el año 50, porque me baso en que el 49 Torroja escribe con este concurso el gran prólogo de la industrialización, que no fue seguida y que hay que investigar más por qué no fue seguida. Pero también Torroja se distingue, porque me voy a referir a ello y en el libro muchísimo, a que el documento de idoneidad técnica lo crean en esta casa Eduardo Torroja y Blasher. Blasher, Gerard Blasher, director del CSTB de París y Torroja, en la Unión Europea no estaba creada, pero se plantean en hacer unos documentos que avalen la innovación a los productos innovadores y que instituciones tan prestigiosas como en aquel momento el CSTB y el Torroja lanza aquí, en lo que llamamos sala de bandera desde entonces, un llamamiento, otro llamamiento internacional. O sea, que esta casa lanza dos grandes actividades. Entonces, del 50 al 70, no aquí, yo diría que hay una industrialización masiva, eufúrica y de negocio. Se gana mucho dinero, se amortizan rápidamente las inversiones de las fábricas, que no eran baratas, ciertamente. Se hablaba de un millón de dólares, en aquel momento, para producir una vivienda por día durante un año. O sea, entre 300 y 500 viviendas requerían un millón de dólares de inversión. Del 70, ha pasado la crisis, perdón, en mayo del 68, el tema de los hippies, queremos una calidad de vida y la vivienda en Europa, no en España, empieza a pedir calidad porque realmente se lanzan a la calle, no queremos viviendas como cajas de cerillas, somos seres humanos, en fin. Entonces, la imposibilidad de vivir en unos espacios tan imposibles de modificar. Entonces, aparece un fenómeno con muchas leyes, y estoy recordando las leyes francesas por las que prohibir, prohíbe construir, hacer proyectos de más de 200 unidades de vivienda con un solo proyecto. Esta, entre otros. El tema de la crisis de energía deja fuera a muchos sistemas más cerrados, sobre todo los sistemas que son tipo marco, que no son de dos capas, la externa, digamos, de fachada, la de aislamiento y la portante, que eran más complejas de construir. Pero realmente se crea una crisis y una perplejidad. ¿Qué hacemos con estas infraestructuras, con estos técnicos que tenemos? Esto es la ruina, llegan a decir, y se van cerrando. Ya coincide en la época que yo estuve en Francia, y se van cerrando los sistemas. Del 85 al 2000, hay demoliciones provocadas, no solo por las tecnologías. También es verdad que hay una crisis social, digamos, de los primeros emigrantes a Inglaterra, Suez, los escandinavos no están de acuerdo, los propios escandinavos con sus viviendas, y se procede, se procede a destruir sistemáticamente y con costes muy elevados la destrucción de 350.000 viviendas, digamos, en un país como Inglaterra y en otro. Y entonces, sin embargo, hay unos nuevos usos de la prefabricación, que es donde yo quisiera incidir un poco nuevo, y un predominio del mercado de los componentes. Empieza a pensarse, no podemos seguir siendo constructores y prefabricadores a la vez. Es un poco poner a la gallina y el zorro en el mismo sitio. Si usted, como constructor, también produce elementos para otros constructores, no van a, digamos, van a tener un enfrentamiento. Y aparecen, felizmente, con otro impulso, y también en nuestro país, fábricas de, y no me estoy refiriendo solo al hormigón, sino a todo cualquier tipo de materiales, pero elementos constructivos, elementos que salen de industrias. Y por último, por poner el comienzo del siglo, que no puede ser así, aparece la consolidación de la industrialización abierta y un poco, una industrialización que yo llamo sutil. Una industrialización donde no se ven, digamos, las grandes grúas, los grandes camiones, los grandes elementos, donde llegan las empresas, cada una con su espacio, lo que tiene que construir, con sus super, sus obreros superespecializados, que hacen sus partes funcionales y desaparece. Y, digamos, y aquí estamos en este reflujo, pero ganándole a marchas forzadas, si no hubiera sido por esta, la crisis de la burbuja, el espacio tecnológico que nos separaba un poco de Europa. En Europa hay una consolidación y yo creo que en España vamos también. Esto es lo que se construía, esto es en Pozna, concretamente, para cuando estábamos escribiendo el libro, Prefabricación, Teoría y Práctica. ¿Pero? ¿Me coge este sitio? De acuerdo, perdón. Esto es en Pozna y es una imagen de estas ciudades dormitorios, pero que no es solo en lo que llamaban el socialismo real, en Checolovacia, en la Unión Soviética, con los combinados de 10.000 viviendas por año de una sola factoría, pero realmente esto no es lo que los técnicos queremos. Y empieza a haber una diversificación. La crisis de los astilleros europeos, los franceses, los suecos, sobre todo en Holanda, y empiezan a tratar de hacer elementos. Y nosotros estuvimos en una pequeña iniciativa que hizo Lini en aquel momento con la crisis de los astilleros españoles. Estuvimos en Cádiz y en Vigo haciendo algunas cosas. Pero Jean Prouvé, este maravilloso tripo que es la diapositiva del medio, con unos encofrados, digamos, deslizantes hacia la caja de escaleras y todo el soporte, y de una antigua, de un antiguo astillero está el ensolamento. Estos son escuelas en Suiza, Bariel, y aquello el sistema carbones de Francia, digamos, de elementos tridimensionales. Técnicamente y de calidad no hay, digamos, no hay ningún reparo. Es una situación dubitativa. Todavía, con la utopía, que yo no sé si ha hecho mucho, soy ingeniero y a lo mejor los arquitectos dirían que verdaderamente no debo decir esto. Pero la utopía del Ford del año 14 se sigue en las mentes y sigue siendo la ilusión de mucha gente, pero es imposible. ¿Qué ocurre? Que las fábricas estas que estuvieron dos años, tres años cerradas, empiezan a acercarse a los clientes que dicen, quiero 200 viviendas. Y antes los echaban. ¿Cómo? ¿No tienen más de mil viviendas, digamos, absolutamente seriadas para hacerlas con 16 elementos distintos de los que tenemos? No, no. O sea, venimos con este tipo de proyectos. Y se acercan un poco unas peticiones y las mismas fábricas, obviamente, se reciclan y empiezan a dar productos como estos elementos, digamos, de grandes paneles que ya no son absolutamente planos. Y yo siempre pongo esto porque, bueno, es muy conocido, esto también es verdad que cuando un gran arquitecto como Marcela y yo, un hombre ya senior que viene de Paso, con una conciencia social francesa muy distinguida, se encuentra que tiene que construir 3.000 viviendas para los argelinos que vienen, los Pienoages, lo que llaman Pienoages, franceses y argelinos. Y se pone, y con este sistema Coignet, con el sistema Tracoba, con los sistemas más duros de los duros, metiéndose, porque él dice, hay que conocer la herramienta que vamos a manejar desde dentro. Y no nos lo han enseñado en nuestras escuelas. Hice con arquitectos muy creativos, incluso gente de la escuela de Beaux-Arts, de París, y con algo que es destruir la vía de la grúa. Esa grúa que era la dictadura de los bloques, perdón, de la prefabricación hasta el año 70, en la que las fachadas tenían que ser planas, e incluso la de la de ladrillo de aquí del barrio de la Concepción, siguiendo ese modelo. Pero ahí destruyen porque para eso está la tecnología y están las grúas sobre neumáticos. Y cuando tenemos cuatro plantas de altura, como fue esta vivienda de muy, muy bajo costo, que ahí están con una perfección increíble. Están afuera de París, en Grigny, y es muy curioso, a lo mejor se encuentran ustedes a los bomberos de Francia que hacen prácticas aquí, lavándole el gresite, y vean que ustedes están impolutos. O sea, aprenden a apagar, pero no incendios, sino a darle esta brillantez que en algún momento no teníamos. Pero los suecos y los escandinavos, y este es el sistema de ascenderse, viviendas para inmigrantes, en aquel momento también que venían de, digamos, de situaciones en conflicto, en Asia, en África, también los chilenos, y lo digo con todo el cariño, porque conozco muy bien el tema, que fueron recibidos en Escandinavia. Estas viviendas son fantásticas, llevan 30 años. Ahora lo que pasa es que hay un urbanismo, que hay un conocimiento de cómo esas, no podía comentarle sin castancias, es decir, esos balcones que tienen la losa, digamos, trapezoidal, para que el centro de gravedad le permita que el balcón y el edificio no se toquen, se toquen en una plaquita de neopreno, pero sin embargo es la manera, en un país, como ustedes saben, con estas condiciones climáticas. Esa textura que tiene, que está hecha ni más ni menos con ramas de abedul, que cuando la cara exterior del hormigón todavía está fresco y con obreros, es verdad que especializados, permiten, pero no es un juego, están luchando contra el efecto surco, el efecto canal en el que el agua que transcurre por la fachada tiene la tendencia, como ustedes saben, a pasar, digamos, a las juntas y machacar a las juntas, ese elemento negro de nuestras construcciones prefabricadas de esa época, con una conducción de agua, pues, cinco veces superior a la que le correspondería por superficie. Pero aparece, esto es interesante, a mí me ha habido algunas cenas de estas, por razones personales, concretamente la de arriba, y que fue en la época del señor Mitterrand, en la que, o Barbieux, en la banlieue de París, por razones familiares, estaba ahí alojado y anunciaron que, por razones de seguridad, que iban a destruir y que llegaron a las televisiones. No destruyeron todos los bloques, sino que destruían unos sí y otros no, unos sí y otros no. Pero después, también, esta de aquí de la izquierda está premiada por la UIA, la Unión Internacional de Arquitectos, era una especie de ciudad segura en Newcastle, en el norte de Inglaterra, muy galardonada, que salió en la revista, pero tuvo 12 años de vida. A los 12 años, con un coste enorme, enorme por la seguridad, se destruyeron estos paneles. Aparece un poco también, pues, que, pero no todas las viviendas que se autodestruían, en aquella época, la época de los 80, y que, y esta, que es, aquí está a la derecha, esa es, alrededor de Londres, es la portada de nuestro libro, no sé cómo la han visto, porque estábamos, la habíamos visitado y estábamos muy orgullosos, pero por razones de que no llegaron las grandes inversiones de la industria no contaminante, pues, 40.000, perdón, 30.000 familias se quedaron ahí colgados y se rodó la película La Nalanja Mecánica, como símbolo del deterioro de la vida y la destrucción, un poco, de todas las infraestructuras. Se acercan hasta Bofill y otros muchos arquitectos, digamos, arquitectos y arquitectos, y le piden a los prefabricadores que antes te echaban de la puerta de su casa, le piden esto. Es decir, como las leyes francesas no permiten más de 200 viviendas con el mismo proyecto, pues hace la Coug, la Torre, Louis Palais, es decir, porque hace Versalles, dice, textualmente, conozco bien esa época de Bofill y la estudiamos y la trabajamos, dice que los franceses, los obreros franceses, quieren todos vivir en Versalles y que él está dispuesto a darle un Versalles industrializado. En fin, habla del banco del Parque Güell de Gaudí, la parte de arriba y de tantas otras poesías, pero el caso es que los industriales le responden y dicen, ¿qué quiere usted? Esto tendrá un valor. Y se hace esto, que para mí, mucho más joven, fui sometido casi a una silbada en un gran congreso mundial que hubo en Barcelona hace muchos años, porque nosotros, en el seminario de prefabricación, esto nos parecía una adulteración de la industrialización, nos parecía una prostitución, llegué a decir en público, con el consiguiente abucheo de empresarios internacionales que vendían estos productos de gran, gran calidad y que yo distinguiría, aquellos en Rennes, en París, estos son empresas españolas, que obviamente que hoy tienen sus beneficios, y esto es un edificio que para mí es modélico, digamos, en el puerto de Copenhague, en la aduana de Copenhague, que tiene 25 años, sometido a una climatología. Pero, en fin, estoy tratando de llevar a ustedes la reflexión un poco, una de mis reflexiones es que, por calidad, en España no tenemos nada que aprender, no tienen ustedes nada que aprender. Pero, y bueno, esto también es un edificio que a mí me impresionó, estuvimos muy ligados, esta es la empresa Pacadar, una empresa del año 42, o sea, de cuando Otto Roja y amigo señor Fernández Conde, pues Pacadar hace las naves del corte inglés en un año 300.000 metros cuadrados, se lo aseguro, 1.000 metros cuadrados por día, con una calidad que ahí está funcionando desde hace muchos años y que, en Valdemoro, entre Pinto y Valdemoro, y que permitía que con una programación y unos sistemas de pretensado muy, digamos, asimilados. Y esto son cosas de nuestro país que no quiero, bueno, perdónenme. Pasaría un poco, no es consecuencia, obviamente, de una acción, pero hay una serie de circunstancias que llevan a que la mayoría de los países europeos, de los que estamos técnicamente en contacto, empiezan a prefabricar, a industrializar, diría yo, de otra manera. Ya la vivienda no es el objeto, no puede ser el objeto de una empresa, pero sí los elementos funcionales. Aquí hay un elemento que es llevar mercancías, personas, ancianos, niños, es decir, una bicicleta desde la planta número 3 a la planta número 4. Necesitamos un elemento funcional que haga las funciones de conexión, de contacto entre dos plantas. Eso puede ser hecho con ladrillos, de tipo de boina, pero puede ser también hecho con un sistema absolutamente industrializado en la que tienen, como ven ustedes, hasta dos barandillas, una para niños y otra para adultos, y son elementos que vienen en un catálogo y que tienen unas dimensiones muy determinadas. Y también quisiera, aquí, bueno, no digo que he perdido, nunca se pierde tiempo estudiando, pero mucho tiempo porque el contexto era que la Modular Society desde Londres hacía una dictadura de la coordinación dimensional. Es decir, entendía que todos los elementos tenían que ser modulares. Bueno, ahora ya que soy un poco mayorcito, nunca sé por qué le seguimos la pauta. Se hacían congresos, tesis doctorales, y la gente pensaba que las viviendas, yo no sé si a lo mejor para la escuela y los edificios públicos, hospitales, podían tener más interés, pero que todos los elementos tenían que ser modulares. Y los empresarios, obviamente, no iban a producir, porque la Modular Society lo dijera, una losa de hormigón de 1,20 que tuviera 1,20, o sea, 120 centímetros más o menos 5 milímetros. Imposible por los costes. Podían hacerlo, pero era una gran locura porque así pedido a lo mejor no. Entonces, hubo un sistema y es tratar de darle salida a esos elementos de yeso cartón, con esos elementos de PVC, con el sector de la química. No puede quedarse fuera. Quedarse fuera del sector de la industria. Y aparece lo que yo llamaba entonces una quimitización de la construcción. Y empiezan a llegar unos elementos, y no quiero, no hago propaganda de nadie por ahora, es decir, pero hay que darle una salida y tratar de facilitar. No vamos a hacer los elementos modulares. Entonces, aparece una serie de reglas. Unamos o pongamos en contacto componentes específicos con componentes autónomos y tendremos un sistema semi-industrializado o más o menos industrializado. Y que puede dar lugar a distintas, digamos... Entonces, aparecen estos elementos. Que no van a cambiar sus sistemas de producción, porque son muy rentables, porque son muy competitivos, porque son muy importantes. Y, como en tantas otras cosas, aquí en España estamos a una cabeza de Europa. O sea, bueno, en este momento, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero por causa de mercado. Pero en un momento determinado, España, con sistemas, el ROD, el ELEMATIC, digamos, el CORE, y tanto otro, se producen estas losas impresionantes, más que para vivienda, para elementos de mayores luces y mayores sobrecargas. Esto es una industrialización competitiva, tecnológicamente importante, y que enfoca, otra vez digo, no la vivienda como un bloque de elementos, como hacían los soviéticos, ni como un bloque de vivienda, ni una vivienda determinada dentro de ese bloque. Y, bueno, hay una serie de cosas que yo creo que se magnificaron, y el problema de la junta, el problema de la junta, realmente era la bestia parda, pero que se fulminó. Es decir, la calidad de los materiales sellantes, tanto de los MASTIC como de las juntas de neopreno, los estudios sencillísimos y baratísimos, que aquí repetimos en el Torroja, de los ensayos de todo el GEN, nos permiten diseñar, no es tan fácil como una chapuza, pero nos permiten diseñar ese perfil, que sería la sección horizontal de una junta vertical, pero que está en cualquier manual. Y después, trato de poner aquí un poco con los elementos y con el aislamiento, porque es verdad que la junta de esquina es, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista estético, que también hay que resolver, desde el punto de vista de la funcionalidad, de puntos térmicos o de agua, y simplemente deciros, hay manuales, hay experiencias, y felizmente tenemos unos técnicos en España. Esto es una reflexión personal, un poco vengo agotado de París, de Francia, hace un año y medio, en el sentido, bueno, viene la industrialización abierta, y digo, yo solito aquí, porque, bueno, tenía que empezar a preparar un equipo, y empezar a reflexionar, ¿y por qué la industrialización abierta? Nos hemos engañado, nos han engañado, o nos hemos equivocado con la industrialización cerrada. ¿No pasará lo mismo con la industrialización abierta? Parece que no, parece que no, que esto realmente… Y aquí yo diría que todas estas teorías modulares nos las machacamos, en el sentido que no las usa nadie. Pretendían ser, pretendían ser un poco unas propuestas universales, para todos los materiales, para todo tipo de edificios, y es una locura. La coordinación de elementos no es la misma en una vivienda que en una nave industrial. Y aprendimos algo de un crítico de arte, que fue alcalde de Roma, Julio Carlo Argan, en la que habla, y a mí me parece alucinante, de algo que lo tenemos hasta en la castellana, el edificio de FISAC, de ahí, de la plaza de Colón, para mí, y por eso están mis libros, hay un elemento, que es ese briso de ley, que es el elemento, el módulo objeto. Es decir, FISAC no piensa en la modulación, pero si tiene que repetir un elemento 1.500 veces, pues será que adaptemos la coordinación dimensional a este elemento que va a ser predominante, y le pasamos de... Entonces, John, no es exigencial, sino que es voluntaria, no es, digamos, para todos los sectores, sino para... Y aparece un tipo de construcción como esta, un tipo en el que van llegando componentes complejos, de distintas fábricas, de distintos materiales, de distintas formas de construir, en la que, como ven ustedes, pues están ahí en perfecta armonía, esperando un poco la unión de los elementos. Bien, repito, todo esto y más, es decir, se pasa a juntas de acero de alta resistencia, de tal manera que el enganche es muy seguro y, por tanto, también muy sencillo de realizar. Pídanle, o pidámosle lo que le pidamos a cualquiera de ustedes que se dedique a estos temas, que se lo damos, el precio será otra cosa, pero que no, que se trabaja hoy día con la garantía de una gran calidad, y esto son cosas hechas en este país, no sé en este caso de qué empresa, pero en fin, de cualquier hipermercado con unas calidades extraordinarias. En esto hemos subido también nuestro libro, y hacemos un libro, con un profesor Salvador Pérez Arroyo, y un grupo de arquitectos de la Escuela de Arquitectura, y un grupo de colegas míos aquí dirigidos por un servidor, que se llama Arquitectura e Industria. Siempre nos ha perseguido, pero le ponemos ese nombre, Arquitectura en minúscula, e Industria en mayúscula. Bueno, si se enfadan los de Arquitectura, claro. Y, bueno, en Francia hay un señor, Chapo, es de una persona que tuve el gusto con Fernández Doña de hacerle, según nos decía la hija, la última entrevista antes de fallecer, que fue a Jean Prouvé, ese hombre machacado por la arquitectura francesa, con un juicio, y que nunca pudo firmar sus proyectos hasta que su hijo terminó la carrera de arquitectura, porque la orden de arquitectos lo perseguía, y hablaba con muchas, le cerraron el taller de Lille, y, perdónenme, es decir, a mí esto es un conjunto de siete viviendas en Galicia, perdón, de siete centros, cuando empezó la transición, con esa época magnífica, centros de deporte, centros deportivos, y uno de arquitectos totalmente desconocidos, y a mí me pareció que esto era un modelo de lo que yo quería decirle a ustedes. Esto, lo único que he hecho yo es ponerle, ¿de dónde son las empresas? Es algo que funciona de maravilla, son elementos suministrados casi todos por empresas gallegas, para evitar un poco el tema de los costos de detrás, y esto es lo que llamaríamos, porque ¿para qué pelearnos en definir la industria? Es la concurrencia amistosa, digamos, de elementos que no se conocían, que han sido producidos con distintas mentalidades, pero que están destinados a llevarse bien en un largo periplo de la vida, de 30, 40 años. Repito, ahí están todas las fábricas de lo que permitieron hacer este detalle. Y esto es lo que hoy día en Estados Unidos se está soñando y está en la vanguardia. O sea, creo que están ustedes muy cerca de las puntas de lanza que están en Holanda y que también ahora últimamente, con la gran exposición que hicieron en el MoMA hace tres años, los grupos norteamericanos, y les recomiendo ese libro, están en la punta de la punta pensando en la obsesión, ya no de imitar al Ford de principios del siglo XX, sino a las avionetas y a la industria de alta teología. Perdónenme, yo no sé, ¿cómo estoy? No, pero yo, todo el tiempo que quiera, se me van uno a uno todos. Un poco, esto es un trabajo muy duro, pero se lo vamos a dar por escrito y se lo llevan, no se lo lleven a la playa porque es muy duro de leer. Pero, no sé, con estas obsesiones que les estoy diciendo, y con años, para eso soy funcionario del Estado español y me ha tratado muy bien, es decir, pues conseguí un grupo de trabajo, lo presentamos, un proyecto a una convocatoria, repito, del Ministerio de la Vivienda, que no sé si ahora como fomento o como vivienda, pero las personas muchas veces son las mismas y estuvimos muy agradecidos de que se acordaran de esto. Entonces, yo destacaría un poco que esto no es un trabajo personal. Esto es un trabajo de personas de aquí, de la casa, Antonio Blasquez, que lleva 50 años, no tanto, perdón, con el documento de idoneidad técnica, que lleva 50 años el documento, Ignacio Teista también de aquí, González Cárceles, fallecido recientemente profesor y estructuralista, es decir, gente que tiene experiencia en proyectos, experiencia en cálculo de estructura, en docencia y algunos de los que estamos aquí en la reflexión. Creo realmente, es una cosa muy de andar por casa y de una tecnología que yo creo que tiene la idea de no poner la I de innovación en pequeño, que parece un poco como que, bueno, es un subproducto de los investigadores que quieren tener currículo de estos para publicar en el Citation Index y poder ser profesor de investigación. Aquí no soy profesor de investigación, pero tenemos una idea de que centros como este tienen que estar al lado de ustedes. Y no lo estoy diciendo, ya digo, yo me voy, esto es como una despedida. O sea, es un proyecto de I más D más I, pero conscientes, y nos pusimos todos de acuerdo, que queríamos dar una herramienta en lo que creemos que es la madre del cordero, que son los procesos. O sea, los productos están ahí. El tema, bueno, lo que pasa es que esto lo lanzamos en un momento y salga usted al mercado con la burbuja inmobiliaria a hablar ahora de que gasten algo en investigación los empresarios. Pero es muy larga la verdad. Si los títulos de las investigaciones estuvieran bien matizadas, pues tendríamos la investigación hecha. Se llama proyecto de investigación aplicada para facilitar e incentivar, e incentivar, mediante recomendaciones prácticas, la industrialización de los procesos de construcción de viviendas, de promoción pública, y vamos acotando, a base de elementos, de componentes y de sus sistemas innovadores, porque si tienen el DIT es que son innovadores, documentos de innovación, de mercado español, preferentemente que cuenten con las concesiones de un documento de una técnica. Tuvimos días de discusión, ¿qué es la industrialización abierta? No nos pongamos de acuerdo. Bueno, la industria de excepción abierta es algo que se hace con elementos de todo tipo que salen de una industria, punto. Y que llegan a un punto determinado donde hay un proyecto constructivo, pero que llegan, como ya le he dicho, por eso vienen los 30 años de reflexión que le he planteado. Con el orgullo de que queríamos hacer algo aplicado y que no nos daba vergüenza, y que es difícil de leer, se lo digo con sinceridad, también porque es un trabajo que estuve tres años, con mucha documentación y había que entregarlo en un documento que espero que pueda ser de interés. Para facilitar estrategias, propuestas técnicas, no que cambien los sistemas de producción y que los elementos tienen que ser modulados, pero que hay que incentivarlos para que, a base de elementos y de componentes de mercado, que tengan documentos de idoneidad técnica, y con eso le decimos este elemento industrializado. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de qué potencia hay en esta casa. Y nos quedamos impresionados, porque en esta casa hay, en ese momento, 587, aparecen ahora, empresas, documentos de idoneidad técnica. Y nos parece que eso es una masa crítica, más que suficiente, la capacidad instalada que tenemos en este país, para hacer proyectos de industrialización abierta, con un proceso que ayude a que se conozcan entre sí. Y aquí fue una especie de locura, esto sí, reconozco la patente, de dos lecturas que hacía mucho tiempo me habían cautivado. Esto es una especie de, lo que llamamos, un proceso de falsación, o sea, de lanzar unas teorías y machacarlas hasta destruirlas o lo contrario. Y nos basamos en nuestra madre, digamos, conceptual o espiritual francesa. Entonces, hay un, en un catálogo de la expresión Architecture and Industry del Pompidou, el curator que hace el prólogo, dice, pero fíjense, es que estoy buscando, perdónenme, el año 84, 84, 30 años, 30 años justo, sin tambores ni trompetas, los industriales, proporcionando a las empresas constructoras, componentes de edificación, han iniciado y han ganado una revolución industrial de envergadura para alcanzar hoy día el pleno desarrollo. Y le dice, no buscar más a la industria, ella está presente por todas partes, está hablando de Francia. Pero dice, no, no, si están, están, están aquí, y yo les digo ahora, y ustedes lo saben, a lo mejor, digamos, son su competencia. Bueno, esa frase nos pareció fantástica. Y la otra frase es una entrevista que le hicimos a Jean Prouvé y que en el año 79, cuando casi iba a morir, nos dice con una sorna de francés, esto, mala leche, perdón, la industria, pero ¿qué me dice usted? Esto que traen los jóvenes arquitectos que los elementos milagrosamente se van a poner juntos y se va a crear la revolución. Y dice, traducida, quizás los concursos de paneles de fachada, de ventana, de puerta, nadie ha podido utilizarlos, no han servido para nada. Cada arquitecto quiere diseñar su truco, quiere su papel para él, su panel para él, para que esta industrialización propone una arquitectura bella, es preciso que los arquitectos dominen los procesos. O sea, que él no denosta de que el futuro va por ahí. Lo que dice, o decía, que los técnicos y los colegios de arquitectos, al visar los proyectos, no estaban en esa mentalidad. Pero, en fin, eran los mismos años y dos personas muy reconocidas. Y nos pusimos a discutir y dijimos, bueno, esto hay que compartirlo con los colegas. Y entonces empezamos este proceso de falsación y dijimos, no podemos nosotros solo hacerlo. ¿Por qué no le mandamos esta encuesta cariñosamente a muchísimos arquitectos, profesores, gente de la administración? Y tuvimos 32 respuestas. Era una encuesta difícil porque anunciamos que íbamos a tener tres fases de molestar a nuestros colegas y que le íbamos a regalar el libro cuando llegara. Hay unos alrededor de ocho que somos nuestro equipo, ocho académicos, profesores de industrialización, ocho industriales y ocho constructores que fueron fielmente con nosotros y empezamos a hacer, digamos, a palpar lo que yo creo que es el primer estudio de mercado y no lo ponemos así. Y llegamos a estas conclusiones que fuimos depurando con ellos. Y creo que merece la tiempo. Los que más votos iban sacando con un proceso que está ahí en el libro nos decían textualmente en tiempos de crisis como la presente hay que prepararse para un futuro industrializado. O sea, todo el mundo pensaba que de la crisis, de la burbuja, saldríamos con una industrialización más potente. Se sugiere una mayor difusión de las innovaciones en los centros docentes. Esto también era unánime. En las escuelas de arquitectura ustedes no presentan sus productos, hay algunas cosas que efectivamente sea una iniciativa de algunos concursos de arquitectura con tal o tal elemento, pero esto no está en el debate de los proyectos de arquitectura por culpa de ellos. Mediante la industrialización se conseguirá viviendas mejores, más baratas y de mayor calidad. Yo no votaba en esto, pero era mayoritario. A lo mejor es que pensaban que, digamos, era una muestra muy selecta. El reto está en construir una industrialización abierta. Pero, ¿cómo es abierta? Ese es el problema que ponemos nombre y no hay... Perdón. Y por la quinta hay diez. La rehabilitación de vivienda. Esto es importante. Y esto, teníamos datos, cada palabra de estas se meditó mucho. En Alemania van muchos más elementos industrializados a la rehabilitación de los cascos antiguos o de las viviendas de hace 30 o 40 años que a la vivienda nueva. Y aquí en España se están habiendo síntomas de esto. La rehabilitación de vivienda en España será consumidora de muchos más elementos industrializados que en la actualidad. Los productores de elementos y de componentes se han adaptado al proceso de industrialización, pero no los constructores. Bien, aquí me imagino que habrá un poco de todo y el debate podría ser interesante, pero también sería... Fue... Íbamos seleccionando estos aspectos. La construcción, esto es tremendo, pero es verdad, es el sector productivo más depredador de energía, de sostenibilidad, hay mucho para hacer. Realmente tenemos muy mala imagen. Los procesos de ejecución serán crecientemente industrializados. Los procesos, no los productos. Queda mucho por recorrer para alcanzar la industrialización abierta. La realidad ha impuesto aquí, en España y ahora, una especie de industrialización abierta, espontánea y sin normas. No sería bueno hacer todo un proceso, que hicieron ustedes un proceso con la administración del Estado. Esto no es costoso, es realmente llegar al conocimiento de que con investigaciones no muy costosas, pero sí sostenidas, digamos, se puede hacer una industrialización abierta a través del proceso en nuestra intuición. Es ver la vivienda como esto y ver detrás de cada uno de esos elementos posibles competencias. Pero para eso había que demostrarlo. Hicimos un trabajo con dos ausentes, bueno, el conjunto, impresionante, con un colegio de arquitectos de varias autonomías españolas, Cataluña, Castilla, Andalucía, digamos, de miles, de decenas de miles de viviendas de cuatro y de ocho plantas de altura, de carácter social, y fuimos descomponiendo con un método que conocíamos desde hace mucho tiempo y llegamos a esta conclusión que es muy importante. Y es que una cosa es el edificio, que es lo común, y otra cosa es la vivienda, desde la puerta de la casa de Julián Salas, Puerto Rico 10. En Puerto Rico 10 tenemos una comunidad de unas 30 viviendas y hay que saber muy claramente que el edificio repercute entre un 19 y un 20% y créanme que son datos muy serios, por lo menos estadísticamente muy irrefutables. Y que la vivienda, perdón, que la vivienda es un 19% o un 20% y que el edificio, el resto, me estoy equivocando, no está, sí, queda el 80%, mil perdones, pero falta cuánto es la vivienda. Y llegamos a más, es decir, con algo más de deviaciones, porque mezclábamos las viviendas, perdón, los bloques de cuatro plantas y los de ocho, la cubierta supone un 2,27, los elementos horizontales totalmente terminados, como elementos funcionales, un 14%, las divisiones interiores, el 9,88, totalmente terminados, los cerramientos exteriores, el 13%, las instalaciones del edificio y las instalaciones de la vivienda, que son dos cosas distintas, el 22%, la cocina y baño el 10% y tenemos y tenemos una serie de elementos que los refutamos y todos ellos los podíamos hacer con documentos de donidad técnica españoles de los que están validados por esta casa y la mayoría de ellos tenían dos, tres, digamos, competidores, con lo cual estábamos en la posibilidad de elegir. El documento de donidad técnica, ya lo he dicho un poco anteriormente, es algo de esta casa en la que yo estaba obsesionado que ahí había un material de investigación de la I, de la I de innovación y que no había derecho, pensaba yo, que durante 50 años se habían dado 583 documentos, dentro de cada uno de los documentos puede haber una serie de especializaciones y de la I de innovación estoy terminando, estoy terminando, si en el libro lo verán, estoy terminando, en el instituto tenemos esta infraestructura, tenemos los equipos humanos, tenemos los equipos, digamos, técnicos y podría ser un derroche. Bien, para ello hicimos un decálogo de no de una norma de coordinación dimensional sino de unas sugerencias y solo me voy a dedicar a esta, que esto es lo que hacen cuando arreglen alguna de sus viviendas o alguno de sus baños con el corte inglés porque el IKEA no hace el producto terminado, ellos trabajan así, pero créanme que esto es el espacio de fuelle. Yo en una renovación de lavapiés puedo meter muchos, muchos elementos industrializados pero me parece absurdo que en una planta que no puede ser porque se hizo con otra mentalidad y digamos con unas tolerancias que estos espacios de fuelle te estropeen una modación. No, ahí meto elementos industrializados de las empresas de ustedes y lo otro se resuelve haciendo que sea mínimo mediante un sistema tradicional. Bien, la prueba del fuego estaba, bueno, ¿y ustedes qué plantean? Pues mire, tomamos a dos arquitectos, digamos, como cualquiera de Enrique de Teresa que nos permitió en unas viviendas subvencionadas, en este caso, aquí en 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 Valladolid, perdón, estos serían los planos que ellos tenían y que muy gentilmente nos cedieron, estos son los planos redibujados con esas diez normas en la que esos elementos se transforman en documentos de guionera técnica con varias alternativas. Hicimos lo mismo para otro proyecto de Javier Arango, este aquí en Vallecas, lo mismo, lo mismo y ya termino de verdad. Créanme que es sorprendente. En el caso de Valladolid, la superficie construida adaptando ese proyecto a que entre más de un 70% del presupuesto de elementos de ustedes no incrementaba el 1% a las viviendas de dormitorios y el 0,42% a las de los dos dormitorios. En el caso de Caravangiel, que era un proceso no industrializado, pero parece que digamos con otra disciplina, la superficie construida es decir, no sobrepasaba en un caso y en otro el 0%. Bien, estas son conclusiones, no puedo abusar más de ustedes, pero sí leerle la última conclusión. Perdón. ¿El proceso descrito en las cuatro etapas precedentes y que es el objeto del libro sin que ello suponga el proceso descrito en las cuatro etapas precedentes sin que ello suponga desmedro de otras posibles perfectamente compatibles en un sector tan amplio como el de la edificación, se estima como se proponía desde el inicio, desde el título del trabajo del proyecto? Estamos seguros de que facilitaría e incentivaría la industrialización del proceso constructivo de vivienda protegida a base de elementos, componentes y subsistemas con documentos de donería técnica. Muchísimas gracias y perdónenme porque sé que me he pasado.